A pesar de los altos contagios de COVID-19, los seguidores del fallecido Leiderman Ortiz y de Jefferson Sarmiento no se quedaron con las ganas de celebrar su elección como alcalde. Hasta su casa llegaron centenares de personas a pie, en moto y en carro, en demostración de su alegría por el triunfo. El nuevo alcalde de Caucasia dedicó el triunfo a su tío fallecido Leiderman Ortiz, a quien reemplazó en el tarjetón días antes de las elecciones debido a la muerte por COVID-19 de su familiar. Durante la caravana de celebración, fue común verlo mostrando la foto de Leiderman, a quien le juró que seguirá su legado. Este triunfo es de Leiderman y hoy quiero empezar con un salmo muy bonito que encontré en la Biblia ahorita orando con Dios, porque lo único que le he pedido a Dios es sabiduría que no te cambie el corazón cuando llegue el poder. Jefferson es abogado en formación y el pueblo lo eligió con más de 12.000 votos, convirtiéndose así en el alcalde más joven en la historia de Caucasia.